de cómo hacer un diagrama de pareto bueno, para hacer un diagrama de pareto tenemos que determinar cuál es el 80-20 el famoso 80-20 de pareto y aquí tenemos el número de veces que ha ocurrido una falla y aquí la descripción de la falla a ver estimados cuál es el primer paso cuando tenemos eso ordenar de mayor a menor muy bien, que inteligente ya lo saben es que ya lo hemos repetido varias veces bueno, y después de que ordeno esto, cuál sería el siguiente paso muy bien, tiene razón la estimada vamos a copiar esto lo vamos a pegar acá si quieren esto lo borramos ok, copiamos y pegamos, y ahora que hacemos estas frecuencias que les queremos hacer, convertirlas en qué muy bien, y para convertirlas en porcentaje relativa, ¿no? vamos a convertir esto en porcentaje o en una frecuencia relativa dividimos el 8-19 entre sí, exacto entre la suma de todas de las frecuencias y la fijamos ¿no? la fijamos los valores enter doble clic hacia abajo convertir en porcentaje fácil estas estas descripciones de falla las voy a correr de este lado para colocar aquí no frecuencia relativa sino frecuencia relativa ¿qué? muy bien y pues en la primera falla que la mayor fue secado deficiente no se acumula nada anteriormente en la segunda sí se acumula secado deficiente más falta de arena y se da doble clic y se va al final siempre tiene que dar el 100% a simple vista aquí se ve que se acumula el 80% de las frecuencias de falla si solo resolvemos cuatro de estos problemas ¿preguntas? ¿no? ¿qué hacemos a continuación este nivel? insertar línea ¿verdad? esto ahí está ahora lo que hacemos es ¿qué opción selecciono? muy bien voy a agregar muy bien seleccionamos todos los datos de frecuencia relativa editamos eje horizontal muy bien muy bien y agregamos de una vez la otra ¿no? agregamos la frecuencia relativa acumulada seleccionamos aceptamos aceptamos y ya fácil estimados ya están del otro lado para embellecer la gráfica este pues de una vez el diseño 1 ¿se acuerdan que luego lo quita? pues de una vez el diseño 1 y después este lo embellecemos ¿no? agregar líneas de división principales diagrama de pareto líneas de división principales seleccionas el eje y agregas líneas de división principales y aquí pues seleccionamos lo que son este la frecuencia y queremos y si queremos ver donde está el 80% pues agregamos etiquetas de datos y aquí vemos los datos y aquí vemos a ver si lo alcanzan a ver lo voy a poner en negritas con esta opción aquí está el 80% está aquí ahí está no sé si hay alguna pregunta o comentarme con el cocido deficiente con la cuarta falla alcanzamos el 80% y eso es todo